mmmm muy buenas a todos gente de youtube bienvenidos a otro video para el canal yo soy comet y el día de hoy les traigo otro addon en el cual les traigo unas espadas elementales esto que quiere decir que están conformadas de los siguientes elementos como aire fuego tierra agua aire y veneno veneno es la nueva espada que agregaron es la nueva actualización y ahorita se las voy a explicar así que quédate en este video y quédate hasta el final porque te voy a explicar también cómo descargarlo y cómo instalarlo en tus mundos también recordarte que si no estás suscrito aún a este canal lo puedes hacer en este momento para que también activa la campanita para que te den notificaciones cada vez que yo subo un video y así no te pierdas de ninguno de los nuevos addons que van saliendo fresquecitos calientitos recién hechecitos así que igual al final del video si te gusta déjame y tu like por ahí para yo saber que te gusta este tipo de contenido y yo estaré acá bien motivado bien pilas para seguirte trayendo este tipo de addons ya sea parte de texturas ya sea shaders etcétera 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 si quieres aquí en la descripción algún addon en específico que quieras que te lo traiga que te lo explique alguna textura con alguna temática lo que tú necesites aquí en la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales para que me contactes o en la caja de comentarios lo puedes realizar así que pues no me alargo muchísimo más y vamos con la explicación de estas espaditas así que let's go ok la primera espada que tenemos aquí es la espada de aire este es el crafteo es un palo una espada de diamante dos membranas de fantasma y tres plumas tomamos los materiales pam 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 tiene 25 de ataque de daño, ustedes dirán más aparte habilidades que te da la espada ustedes dirán, está muy chetada estas espadas sí, de hecho el creador te aconseja no solamente descargar este pack de espadas, sino que también hay una como un aumento de dificultad hay un mod también, que si quieres que te lo traiga tú hazmelo saber aquí en la descripción y yo con gusto lo haré donde también cheta a los mobs, para que esté equilibrado tanto las espadas como los mobs de hecho en mi serie yo así lo tengo tengo los mobs un poco medio chetados, un poco medio tipo hardcore entonces estas espadas vienen demasiado bien ¿cuál es la funcionalidad de las espadas? cada una, como te menciono está hecha o está basada en los elementos la primera es del aire, entonces nos tiene que dar habilidades poco similares que tengan que ver con el aire, la primera para tener la habilidad tan fácil y sencillo lo que tienes que hacer es colocártela en la mano y automáticamente nos va a dar tres habilidades en esta ocasión que nos da caída de pluma si se fijan esto para caer a las alturas está bastante bien también nos da lo que viene siendo velocidad y regeneración estas son las tres habilidades que nos da esta espada ok vamos a dejarla por aquí para que nos quite el efecto voy a poner leche por si es necesario que me lo quite ok, déjame quitarme los efectos oh, espérame que tengo las espadas aquí que no las he soltado ¿cómo? ¿cómo es posible eso? ahí está listo dejo las espadas me tomo ah, ya me quito el efecto ok, creo que no es necesario lo que sí si tienes varias espadas a la vez y te pasas una espada una casilla otra espada otra casilla otra espada vas a aumentar o vas a ¿cómo se le puede decir? acumular la palabra correcta acumular los poderes ok la siguiente espada aquí la única espada que tiene un error porque el crafteo no funciona pero el creador por ahí lo anda revisando lo checando para solucionarlo pero este sería el crafteo o sea una varita de blaze sería una espada de diamante dos de obsidiana y tres de polvo de blaze ok y nos daría esta espada que es la espada de fuego en este caso la espada de fuego si te fijas también nos da velocidad nos da regeneración y nos da resistencia al fuego a ver vamos a hacer la prueba obviamente si nos da daño pero en teoría debería de quitarnos menos daño a ver vamos a ponerlo por aquí vamos a agarrar un cubo de fuego hay que probarlo también hay que probarlo ¿por qué no? bueno, aquí está un cubito de lava lo ponemos por aquí normalmente nos debería de hacer un poco de daño pero eso no lo ponemos perfectamente ya no nos vemos que nos estamos quemando miren, miren, miren está buena arda está buena arda la espaduki miren, miren, miren nos hace daño pero no se ve la animación después de que nos esté quemando esta sería la espada de fuego vamos con la siguiente que esta es nueva también por cierto guardamos esto por aquí el efecto me lo quita automáticamente y es correcto esta espada es la nueva o es la actualización que tiene este addon que es la espada de veneno aquí está su crafteo es un palito es una espada de diamante dos este ah ojos de araña fermentados y dos un diamante en la parte de arriba y dos papas podridas tomamos los elementos ahí está listo y lo vamos a la mesa de crafteo colocamos el palo de madera en la parte de abajo en el centro la espada de diamante los ojos de araña fermentados el diamante en la parte de arriba y las papas venenosas en esta parte y listo tenemos la espada de veneno en este caso no hace 25 hace 17 daño nos la ponemos en la mano y nos va a dar el efecto de ahí está rapísimo es absorción y regeneración ok esos son los efectos que tiene esta espadita a ver vamos a ver si podemos envenenar a un bichito vamos a convocar a un bichito hay que probar eso de hecho ya no se ve la lluvia ahorita lo voy a poner en despejado porque es un poco molesto la verdad no te lo voy a negar a ver algo que aguante bastante que puede aguantar bastante zombie a ver nos ponemos un zombie listo a ver le damos un espazo le damos un espazo no pensé que lo podíamos envenenar pero no pero no bro no se envenena eso estaría bastante bastante bien que lo hicieran que lo agregaran aquí al mundito ya estaríamos a reparar esto porque ya hice un cochinero aquí ponemos también está listo muy bien esta es la espada de veneno por ahí también el creador está pensando en traer otras otras espadas de otros elementos que la verdad es que estaría bastante bien ahí vi una como de tipo obsidiana cositas así si tú tienes una idea también se la puedes dejar en la descripción en el link del creador que te voy a poner al final ahí tú también le puedes dejar una sugerencia alguna idea que tú tengas de algún crafteo de alguna espada algunos efectos en específico que quieras o que tengas en tu mente son bienvenidos para él vale la siguiente espada es la de agua el crafteo es el siguiente tomamos los materiales listo es colocamos un palo de madera en la parte de abajo la espada como siempre de diamante en el centro un caparazón de tortuga en la parte de arriba dos conchas de nautilus creo que es la pronunciación y dos corazones del mar lo colocamos y nos va a dar la espada de agua esta también hace 25 de daño y esta también es de las que más me gustan en este lea de fuego ¿por qué? porque nos da visión nocturna eso es para si se fijan ver ya se puso como más clarito el cielo debajo del agua también funciona correctamente nos da respiración y nos va a dar regeneración ok agua o respiración como quieran llamar este efecto está muy bien la verdad no te lo voy a negar no te lo voy a negar al final voy a hacer eso de la combinación de los efectos para que vean que si funciona la guardamos también los crafteleos creo que están bastante bien están sencillos algo fáciles difíciles yo le conseguí una dificultad media al conseguirlo la verdad muy bien la siguiente espada que tenemos es esta moradita que esta se llama a ver déjame checarlo es la espada de trueno ok por eso tenemos los tridentes y el color de blaze muy bien vamos con los elementos los tomamos rápido vamos a hacer crafteo ponemos la varita de blaze en la parte de abajo la espada de diamante en el centro los tridentes a los lados un polvo del blaze en el centro y dos diamantes y nos estaría dando la espada de trueno que también hace 25 de daño ok una vez que te la colocas en la mano nos estaría dando los efectos de regeneración estímulo de salud como fuerza y resistencia en este caso no nos da velocidad de esta espada pero esta creo que es la macheta de todas creo que es la macheta de todas porque nos da cuatro efectos normalmente no tenemos la velocidad como las otras pero con tener fuerza y resistencia ojo con esta espada y por último vamos a dejar esta por aquí y por último tendríamos la espada de tierra ok el crafteo para esta es el siguiente tomamos los materiales vamos a la mesa del crafteo colocamos el palo de madera en la parte de abajo la espada de diamante dos arenas de almas a los lados dos diamantes en la parte de arriba a los costados y un bloque de pasto en la parte de arriba nos estaría dando la espada de tierra esta también hace 25 de daño y sus efectos serán los siguientes es que salto ah no tiene velocidad o si aunque si lo siento creo que si me da velocidad aunque no me lo marque pero si siento el efecto de velocidad pero bueno ahí dice que nos da efecto de regeneración en este caso resistencia e impulso de salto creo que límica que no tenía impulso de salto entonces además tenía velocidad esta no pero tenía los efectos medio chetados y vamos a calar lo que te explicaba al principio del video colocamos esta colocamos todas las espadas déjame hacerlo de 10 también porque está medio castroso colocamos todas las espadas que son 6 espadas pero que valen vean 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 los efectos vean los efectos y nos ponemos así y nos pasamos de un lado para otro espada por espada miren 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 todos los efectos miren todos los efectos que tenemos literalmente nos convertimos en dios chat 2 4 6 8 10 11 efecto nos daría tener todas las espadas obviamente no es tan fácil de conseguirlo obviamente obviamente pero bueno a ver vamos a quitar esto porque está medio enfado si el clima vamos a poner despejado y listo ya quedó entonces que opinas de estas espaditas la verdad es que para mi se me hace no se me gustaron muchísimo el diseño que tiene cada una de ellas no se cuando las pones a la mano vean como se ve como se ve la de veneno la de fuego la de aguas porque si es cierto hay muchos packs que tienen ahí como las espadas medias feitas pero en lo particular este me gustó bastante y lo que cada uno tenga efectos la verdad que viene bastante bien de hecho esto lo voy a agregar a mi serie que tengo ahorita actualmente porque como te menciono por ahí tiene una historia tiene una trama y encajarían perfectamente estas espadas entonces pues espero que te haya gustado este complemento si es así ya sabes regala tu like bro en este momento vamos a pasar a lo que estabas esperando yo creo es como instalar y como descargar este complemento en tus mundos ya sea para supervivencia para creativo aventura lo que tú quieras así que pues vamos dentro video muy bien una vez que le das click al link que te voy a dejar aquí en la descripción donde está el complemento que te manda directamente el creador aquí en la caja de comentarios o más bien en la descripción lo vas a tener una vez que abre la página te va a enlazar a este link que dice espadas elementales aquí está la espada venenosa que es lo que te explicaba que es la nueva y te va a hacer ir aquí están los crafteos de cómo conseguirla y también están aquí los comandos en este caso ya ves que no funciona este crafteo aquí está el comando con el cual tú lo puedes convocar por así decirlo pero si tienes dudas de cómo hacerlo y demás en la descripción te voy a dejar todos los comandos correctos o completos de cómo de cómo convocarlas para que tú malas copiar y pegar en tu mundo vale entonces te vas hasta la parte de abajo una vez que estás aquí hay dos packs de recursos que es espada elemental que es la B de behaviors y de resource ok que eso quiere decir que son los dos complementos tanto el de el paquete de recursos como el ay ¿cómo se le dice al otro? complementos y recursos creo que es lo correcto pero vas a descargar estos dos los dos primeros dos links ok vamos a descargar el que está en la parte de arriba te va a enlazar esta página lo que tú tienes que hacer es darle click aquí donde dice haga click aquí para continuar una vez que le das click en la parte superior derecha te va a aparecer un conteo vamos a esperar los cinco segundos una vez que termina el conteo le das saltar publicidad después lo único que tienes que hacer es no tocar nada esta página ya la puedes cerrar lo único que tienes que hacer es cerrar estas notificaciones no le des a nada más nada más solamente cerrar 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 en este caso te pueden salir tres cuatro cinco en mi caso ya me han salido varias seis siete ocho déjeme cerrar esta notificación de mi traducción lo cerramos y listo una vez que aparezca esto ya no tocas nada aquí dice redirigiendo una vez que aparece esto redireccionando tienes que esperar solamente unos segundos y te van a lanzar directamente al pack de descargas ya viste muy bien le hacen descargar y lo mismo tienes que hacer con el otro complemento le das click aquí esperas el conteo en la parte superior de derecha que dice adfly esta página para mi es la más sencilla para descargar los addons y a cada quien no a cada quien tiene su favorita pero bueno por suerte tiene este esta link deja cerrar cierras también volvemos a cerrar aquí no le des ni aceptar ni nada porque te van a empezar a llegar notificaciones de esta página todo el tiempo es como publicidad entonces solamente ciérralos se paciente nada más vamos a ver cuánto llevamos como 3, 4 ahí está listo ya te aparece redireccionando esperamos un segundo nada más y listo aquí tenemos el otro descargado lo hacen descargar lo único que tienes que hacer es estás en computadora es darle aquí una flechita y abrir o estás en móvil solamente das click y automáticamente te va a abrir el minecraft a mi me va a parecer que dice comenzando en importación me va a parecer que hay packs duplicados porque ya lo tengo descargado en tu caso tiene que decir aquí importación nos ha importado correctamente ok el modo para instalarlos es editando un mundo que tú ya tengas puedes agregar este addon o crear uno nuevo que nosotros vamos a crear uno nuevo crear nuevo mundo te vas en la antes de eso aquí en el apartado de juego en los ajustes tienes que activar algo que es muy importante en todos los addons que tú instales que es esta opción que dice usar modo de juego experimental lo activamos le das continuar te vas a pack de recursos te vas a tus packs y aquí te tiene que aparecer el de las espadas elementales yo te quito en un chorro porque he estado probando varios mods que voy a traer a continuación o posteriormente aquí están espadas elementales lo activamos te vas a pack de comportamientos y buscas el mismo apartado aquí está le das en activar y automáticamente se pasarían a la parte de arriba donde están los mods activos tienes que revisar que lo tengas activo para que te funcione correctamente le das en crear esperamos que se genere el mundo de hecho ahorita te voy a enseñar a como crear un comando lo ponemos en modo creativo para colocar las espadas listo estos comandos te los voy a dejar en la descripción para que tú solamente tengas que copiarlos y no tengas que estar quebrándote la cabeza le das el comando de jip le das arroba en este caso sería S porque no vamos a dar a nosotros mismos y el complemento es el dos puntos y automáticamente estarían aquí los comandos de cómo activar cada una de las de las espadas esto te repito te lo voy a dejar en la descripción vamos a colocar la de la de aire le damos en aceptar y listo ya tendremos nuestra espada un segundo y listo ya estarían los efectos de velocidad de caída de pluma y la de regeneración y así es como funciona este paquetín que tal entonces de verdad espero que te haya gustado este complemento si es así ya sabes suscríbete si no lo estás y revienta ese botón de me gusta de una manera desesperada y compártelo con las personas que tú creas que le puedan gustar el tipo de contenido y eso me sirve a mí como parámetro para saber que te está gustando y traerte más deditos entonces pues sin nada más que decir nos vemos en el próximo addon yo soy Comet así que adiós bye